Si ya intentaste todas las dietas a vidas y por haber, esta puede ser la mejor opción porque básicamente es estar sentado frente al televisor o ir al cine. No creo que haya una mejor idea que esta para quemar calorías, solo que lo que tienes que ver pues no es tan placentero, aquí te lo explico. De acuerdo a un estudio, ver películas de terror ayuda a bajar de peso. Quienes se someten a 90 minutos de este tipo de género pueden quemar 113 calorías, lo mismo que una caminata de 30 minutos o que una barra de chocolate. Para llegar a esta conclusión midieron el total de energía utilizada en 10 personas mientras miraban esta clase de producciones, apuntando las pulsaciones cardíacas, el oxígeno inhalado y el dióxido exhalado. Entre más saltos provocados por el miedo, más calorías se queman. A medida que el pulso se acelera y la sangre bombea alrededor del cuerpo más rápido, el cuerpo experimenta un aumento de la adrenalina. En esta liberación de adrenalina de acción rápida producida durante breves ráfagas de estrés intenso, lo que se sabe que reduce el apetito aumentando la tasa metabólica basal y en última instancia quema un nivel más alto de calorías. Claro que no todas las películas queman las mismas calorías, según la medición este es el top 10 de las películas. El primer lugar es El Resplandor con 184 calorías, en segundo Tiburón 161 calorías, tercero El Exorcista con 158 calorías, en cuarto Ali con 152 calorías y Saw con 133 calorías, en quinto lugar, en sexto tenemos La Pesadilla en Elm Street con 118 calorías, en séptimo lugar, Actividad Paranormal quema 111 calorías, en octavo se encuentra El Proyecto de la Bruja de Blair con 105 calorías, en noveno La Masacre de Texas con 107 calorías y por último Rec con 101 calorías. Pues bueno, ya sabemos qué hacer para quemar calorías, así que hay que ver películas de terror bien acompañadas para quemar un poquito más. Soy Etna Hernández, te invito a visitar la página de planinformativo.com, visiten las redes sociales que tenemos y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!